Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar el resumen teórico del tema 6 del temario de química de segundo de bachiller equilibrios químicos. Es un tema digamos no más importante que los demás porque todos son importantes pero a nivel de nuestro objetivo de aprobar el examen de selectividad este tema es súper recurrente porque en todos los exámenes nos plantean ejercicios de equilibrios químicos ampliables para el tema consecutivo que tendremos de ácidos y bases también aplicado el concepto de equilibrio en un tema y en otro y son muchos los ejercicios que nos plantean en los exámenes. En este tema vamos a ver la definición de reacciones reversibles e irreversibles, el concepto de equilibrio como tal, el concepto de tratamiento del equilibrio desde el punto de vista cinético que nos llevará a la definición de la ley de acción de masas con el cálculo de su constante de equilibrio, estudiaremos el equilibrio entre gases como un apartado diferente de los equilibrios en el que definiremos su constante K sub p digamos con el coeficiente de presiones parciales y la correlación entre K sub c de las concentraciones y K sub p de las presiones que nos dará una relación importantísima para poder resolver muchísimos de los problemas que se nos pueden presentar. Veremos también la aplicación de los equilibrios heterogéneos, cómo tendremos que aplicarlos dependiendo que nos encontremos con equilibrios de sólidos, líquidos o gases para saber aplicar perfectamente la constante de equilibrio y los problemas que se nos presenten. Por lo tanto, con todo esto, nos adentramos en el resumen teórico del tema 6, equilibrios químicos. Bien, pues aquí estamos con el tema 6, con el resumen teórico del tema 6, del temario de química de segundo de bachiller, equilibrios químicos. Hay un concepto para iniciar este tema de equilibrios químicos que es inherente a lo que nosotros podemos discurrir al respecto de esta palabra de equilibrios. Y hablamos de la reversibilidad e irreversibilidad, indudablemente de reversibilidad e irreversibilidad de reacciones químicas. Nosotros hasta ahora hemos contemplado que al mezclar dos o más reactivos en condiciones favorables de presión y temperatura, o sea que no haya nada extraño que nos haga que la reacción no pudiera presentarse, y veíamos que al mezclar estos dos o más reactivos la reacción iba progresando. ¿Hasta qué? Pues hasta que algunos de los reactivos se consumen. Entonces cuando uno, alguno de los reactivos se consuma, la reacción ya no podrá avanzar. Esta reacción ocurre y digamos se desplaza sólo en una dirección de izquierda a derecha y la llamamos irreversible. Pero esta concepción lógica de reacción química, aunque parece evidente, pero si profundizamos más en el concepto, ocurre que en la naturaleza la mayoría de las reacciones químicas que se dan en el universo son reversibles, siempre contextualizando las situaciones. Por ejemplo, una reacción de combustión de un hidrocarburo, por ejemplo, pues lo que ocurre en los motores de combustión de los vehículos, que siempre un hidrocarburo cuando combustiona con el oxígeno produce CO2 más agua, se podría considerar irreversible, y de hecho lo es. Pero lo pongo como ejemplo porque en este caso es muy difícil, casi imposible, que una vez la reacción se desplace de izquierda a derecha para dar el CO2, que es un gas estable, con el agua, es casi imposible que estos dos elementos, estos dos productos, reaccionen y se vuelva a formar el hidrocarburo. De hecho, no es que eso ocurra. Y realmente, aunque este argumento es aparentemente sólido y comprensivo, siempre en dicha reacción existirá alguna cantidad de hidrocarburo y de oxígeno en ella. Lo más probable es que esto ocurra porque ha habido una cantidad de este hidrocarburo que no ha reaccionado en la combustión y se mantendrá como otra hidrocarburo. Por lo tanto, si realmente esto lo consideráramos, digamos, exactamente como la definición de que hasta que uno de los reactivos se consume, la reacción no para, pues podríamos pensar que existe un cierto grado de irreversibilidad en esta reacción del hidrocarburo que hemos comentado. Bien, pues introducidos ahora en este tema de reversibilidad que indica una flecha o irreversibilidad, perdón, irreversibilidad que implica una flecha o reversibilidad que implica dos flechas al respecto, que puede ir en un sentido o en otro, nos metemos en harina en la explicación cinética del equilibrio. Entendemos como equilibrio el momento de la reacción, de una reacción química, en la que se ha consumido una cantidad determinada de reactivos, de todos los reactivos que hay, y se ha formado una cantidad de productos que es capaz, esta cantidad, de reaccionar entre ellos y obtener de nuevo los reactivos. Este es el momento del equilibrio. Ahí lo explico. Una reacción A más B se inicia con A más B para dar C, cuando ya existe una cantidad de C suficiente, es capaz este elemento C de convertirse en A y B y volver a los reactivos de inicio. Y daría una reacción, digamos, de reversibilidad en el equilibrio de que A más B da C y C se descompone para dar A más B. Bien, pues si nos centramos en la reacción desde el punto de vista cinético, que es lo que nos va a explicar esta, digamos, magia del equilibrio, encontramos una reacción estándar, con sus suficientes estequiométricos, como la tenemos planteada, y la vamos a llamar a esta reacción directa, porque va de izquierda a derecha y es, digamos, el término más habitual. Planteamos lo siguiente. La fórmula de la ley de velocidad, como ya conocemos del tema de cinética, nos dice que la velocidad de D de la reacción directa será igual a una constante específica de esta reacción por el producto de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Quiero reiterar que aquí estamos planteando la utilización de los coeficientes estequiométricos en la ley de velocidad, cuando hemos hecho hincapié y mucha fuerza al respecto de que en la ley de velocidad los coeficientes, los exponentes a los que están elevados las concentraciones no son los suficientes estequiométricos, sino las órdenes parciales de la reacción que compete, que se calculan experimentalmente. Pero, para este cálculo, tenemos que hacer una excepción y definir que estas dos reacciones, la directa y la inversa, por separado, las vamos a considerar como una reacción de una sola etapa, una reacción elemental en el que sí que nos permite, en este caso, aplicar los coeficientes estequiométricos a la ley de velocidad. Por lo tanto, en la velocidad directa, a medida que avanza dicha reacción elemental, la velocidad directa irá disminuyendo porque habrá consumo de los reactivos. Y, en ese momento, se formará una cantidad de productos que reaccionarán entre ellos en la reacción inversa que tenemos ahí planteada. De C, C, más D, D, para dar a A, B, D. A esta reacción, como he dicho, la llamaremos reacción inversa y en ella aplicaremos la ley de velocidad. La ley de velocidad que corresponde a esta reacción por separado. Y tendremos la velocidad de la inversa será igual a una constante específica QK2 de esta reacción determinada por el producto de sus reactivos, que en este caso son los productos de antes, elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y aquí ocurrirá el sentido contrario de la velocidad. Aparecerán reactivos y disminuirá la velocidad de la reacción inversa. En el momento que se active la reacción inversa, los productos irán disminuyendo e irán aumentando la concentración de los reactivos y irá disminuyendo la velocidad de la reacción inversa. Por lo tanto, ante esto, ante esta eventualidad de este movimiento de izquierda a derecha, derecha a izquierda, diremos que se produce el equilibrio cuando las velocidades directa e inversa se igualan. O sea, cuando los reactivos y los productos se consumen y se forman a la vez. Si nosotros estudiáramos una reacción en la que vamos a analizar el equilibrio químico, realmente, para nosotros, a nivel macroscópico, la sensación que nos daría esa sensación es que está una sensación, una velocidad, una reacción, perdón, que está, digamos, parada, está estancada. No va ni para adelante ni para atrás. O sea, realmente, a nivel macroscópico, para nosotros, la observación está fija. Pero no es cierto porque a nivel microscópico está ocurriendo la magia del equilibrio químico que hemos planteado hasta ahora. Continuamente está ocurriendo que se van, digamos, reaccionando reactivos y formando productos y reaccionando productos y formando reactivos. O sea, que existe lo que se llama un equilibrio dinámico dentro de las reacciones. Dicho esto, vamos a plantear una serie de definiciones que son muy importantes para el desarrollo del tema en cuestión. Definimos equilibrio homogéneo y es muy lógico y sencillo de entender aquel que los reactivos y los productos se encuentran todos en el mismo estado físico. Hidrógeno más iodo, todo gas, para dar dos de ioduro de hidrógeno, también gas. Equilibrio heterogéneo es aquel que las reacciones, perdón, que los reactivos y productos se encuentran todos en diferente estado físico. Digo todos, no, alguno de ellos porque pueden estar en cualquiera de los tres estados físicos. En este caso concreto tenemos una reacción de carbón sólido con una reacción que reacciona con oxígeno o gas para dar otro gas que es el monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Seguimos. Y ya vamos, digamos, a lanzar en lo que es, digamos, en la práctica química de la teoría del equilibrio químico y en su caso concreto de la constante de equilibrio como herramienta para realizar el estudio correcto de estos equilibrios químicos. Hemos comentado en el equilibrio desde el punto de vista cinético que este equilibrio se produce cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Por lo tanto, en la reacción tipo que teníamos separamos las dos reacciones, la directa a la inversa, ahí tenemos las dos leyes de velocidad y las igualamos en la igualdad de K sub 1 por la concentración de A elevado a por la concentración de B elevado a B igual a K sub 2 por la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D. Si traspasamos términos se nos queda esta expresión que tenemos en pantalla en donde las dos K las hemos unificado en una parte y las concentraciones por otra quedándose lógicamente en el numerador las concentraciones de los productos y en el denominador las concentraciones de los reactivos. Como K sub 1 y K sub 2 son constantes en cada una de sus reacciones su cociente también lo será y a este cociente le vamos a llamar K sub C que será nuestra constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio la definimos como la importante ley de acción de masas que nos dice la constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bien pues ya conocemos la ley de acción de masas con su definición de constante de equilibrio que la vamos a utilizar muchísimo en todos los problemas y cuestiones que se nos pueden plantear en el examen de selectividad. Sigamos avanzando un poco con las características de la constante de equilibrio K en una serie de condicionamientos que no es que se nos den habitualmente pero es interesante conocernos y decimos el valor de K es específico de cada reacción química eso está claro pero es independiente de las concentraciones iniciales de los reactivos y productos solo depende de la temperatura. Seguimos si una reacción se multiplica por un factor N la reacción la constante de la nueva reacción es igual a la K inicial elevada a este factor N que hemos multiplicado la reacción tercero la constante de equilibrio de una reacción y la de su inversa son recíprocas y por último cuando dos reacciones se suman la K de la reacción total es igual al producto de las constantes de equilibrio de cada una de las reacciones originales o sea K sub 1 por K sub 2 otro concepto importante dentro del equilibrio químico es el grado de disociación y que es el grado de disociación el grado de disociación alfa nos indica la cantidad en tanto por uno de reactivo que habrá reaccionado quiero decir que inicialmente cuando inicia la reacción habrá una cantidad de reactivo y cuando acabe como es un equilibrio en el que digamos que la reacción el equilibrio dinámico se planteará y se parará en el equilibrio ojo con esta palabra no quiero decir que se para pero para nosotros estequimétricamente ya habrá un equilibrio de concentraciones ese factor entre el reactivo que ha reaccionado y la cantidad de reactivo inicial que teníamos es lo que llamamos grado de disociación o sea los moles que han participado o que están participando en un momento determinado en la reacción ya en equilibrio por lo tanto habrá digamos moles moles del reactivo disociadas y moles del reactivo iniciales como estaban al principio que no quiere ser que sean las mismas moles iniciales sino que son moles de los reactivos que en ese momento específico no están disociadas si esa expresión de alfa igual a x partido n sub 0 lo multiplicamos por 100 tendremos el tanto por ciento que es el resultado más habitual seguimos con otro concepto muy importante también dentro del equilibrio químico que es el cociente de reacción es el llamado cociente de reacción este cociente de reacción nos permitirá determinar hacia dónde se desplazará la reacción cuando los reactivos y productos se encuentran en una concentración cualquiera diferente de las que tiene cuando se encuentran en equilibrio por medio de comparación de sus valores con la constante k constante de equilibrio él se define en esta reacción estándar como la misma expresión matemática que la constante de equilibrio pero en este caso las constantes que en la constante de equilibrio son las constantes en el equilibrio perdón por la repetición en este caso son las constantes que tenemos en un instante determinado antes de alcanzar el equilibrio aunque le llamamos iniciales les llamamos iniciales porque son las iniciales en el momento que nosotros miramos y analizamos la reacción antes de llegar al equilibrio pero son unas concentraciones digamos antes de llegar al equilibrio y no sabemos qué es lo que puede pasar al avanzar la reacción entonces si analizamos la variación del cociente de reacción podemos llegar a las conclusiones siguientes y son estas si el cociente de reacción vale cero por la expresión que la tenemos aquí en la pantalla querrá decir que el numerador de este cociente de reacción será cero quiere decir que no hay productos solo habrá reactivos por lo que qué ocurrirá para que la reacción evolucione pues evolucionará hacia la formación de los productos o sea evolucionará de una manera lógica y rápida hacia la derecha desde los reactivos porque en este momento si q sub cero es cero quiere decir que no hay productos solo reactivos e inmediatamente evolucionará hacia la formación de productos si q sub c es infinito quiere decir que en ese numerador en esa fracción perdón el denominador es cero y por lo tanto esa fracción tiende a infinito a nivel de límites matemáticos por lo tanto querrá decir que el denominador es cero quiere decir que no hay reactivos solo productos por lo que la reacción evolucionará hacia la formación de reactivos porque si en ese momento determinado nos están diciendo que en solo hay productos y no hay reactivos pues indudablemente como es estamos hablando de un equilibrio químico de reacción reversible pues la reacción se desplazará inmediatamente hacia la izquierda desde los productos que existen en ese momento si Q sub C es igual a K sub C estaremos en el equilibrio porque las reacciones en es perdón las concentraciones en ese equilibrio serán las concentraciones en el equilibrio de el Q sub C que estamos planteando por lo tanto en ese momento la reacción está en equilibrio si Q sub C es diferente a la constante de equilibrio ya podemos plantear que la reacción no está en equilibrio o sea está en un momento de la reacción en el que todavía no hemos alcanzado el equilibrio y que puede ocurrir cuando se da esta acepción de que Q sub C es diferente a K sub C pues puede pasar que Q sub C sea menor que K sub C pues indica si Q sub C es menor que K sub C indica que hay menos concentración de productos que en el equilibrio por lo tanto si hay menos concentración de productos porque el numerador es menor en Q sub C que en K sub C la reacción se desplazará hacia la formación de productos para llegar a las concentraciones del equilibrio y se desplazará hacia la derecha en el caso inverso si Q sub C es mayor que K sub C pues es justamente lo contrario e indica que hay más concentración de productos y por lo tanto lo que harán estos productos serán reaccionar entre ellos para alcanzar las concentraciones que necesitamos de los reactivos en el equilibrio y la reacción se desplazará de derecha a izquierda como indica la flecha bien aquí hacemos un alto en el camino y para expresar el equilibrio entre gases que es muy importante dentro de los equilibrios químicos y estudiar la constante K sub P dependiendo de las presiones de los gases lo vamos a desarrollar en la pizarra y en directo hacemos un inciso dentro del resumen teórico del tema 6 equilibrios químicos para desarrollar de una manera más específica el equilibrio entre gases los gases todos son conocidos de que tienen una propiedad inherente que no se da normalmente ni en sólidos ni en líquidos que es la presión la presión es una unidad inherente de los gases que los definen de una manera directa para su aplicación en la química en general tanto estequiométrica como en este caso de equilibrios químicos que vamos a plantear por lo tanto a raíz de esta circunstancia definimos la K sub P como el cociente entre las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre dividido entre las presiones parciales de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos vamos a definir y vamos a demostrar la relación que hay entre esta K sub P y la K sub C que nosotros hemos definido hasta ahora en el temario en el resumen teórico porque esta relación entre K sub P y K sub C es una relación importantísima de resolución de ejercicios además muy recurrente que sale en un porcentaje elevadísimo de problemas de equilibrios químicos por lo tanto vamos a encontrar esta relación entre K sub P y K sub C los gases como hemos dicho siempre se manejan dentro de la fórmula de la ley de los gases ideales si nosotros en esta fórmula tan conocida despejamos la presión y pasamos el volumen al otro término nos encontramos en que aquí tenemos número de moles partido por el volumen determinado por lo tanto esto es una concentración tal cual que es la concentración de moles por volumen en molalidad moles por litro que es la que estamos aplicando hasta ahora con la K sub C o constante de equilibrio que hemos hablado de concentraciones de concentraciones iniciales y de concentraciones en el equilibrio por lo tanto buscando esa correlación entre K sub P y K sub C vamos a sustituir esta expresión de la presión en esta K sub P que acabamos de definir y tendremos que K sub P será igual en el primer caso a los moles de C partido el volumen por R por T elevado a C el otro producto los moles de D partido el volumen por R y por T elevado a D en el denominador los moles de A partido el volumen partido por RT elevado a y los moles de B partido el volumen por RT elevado a B bien si nosotros ahora ya podemos poner aquí en lugar de esto de moles por volumen vamos a poner C la concentración de cada uno de los productos y reactivos que intervienen en la reacción y tendremos entonces para simplificarla de una manera estética tendremos que esto será C la concentración de C por RT elevado a C por la concentración de D por RT elevado a D partido la concentración de A por RT todo elevado a A por la concentración de B por RT todo elevado a B ¿de acuerdo? bien pues ahora si esto lo operamos a nivel exponencial tendremos lo siguiente aquí tendremos me gusta hacer una raya aquí para separar bien las cosas estamos con esta expresión tendremos que la potencia de un producto es el producto de las potencias por lo tanto ahí tendremos la concentración de C elevado a C por RT todo elevado a C ¿de acuerdo? esto elevado a C por esto elevado a C por la concentración de D elevado a D por RT elevado a D de este producto de aquí bajo la concentración de A elevado a por RT elevado a y la concentración de B elevado a B por RT elevado a B ¿de acuerdo? hemos separado por la propiedad de las potencias que la potencia de un producto es el producto de las potencias bien si ahora aislamos los cuatro términos de concentraciones esto se nos quedará de la siguiente manera por una parte tendremos las concentraciones así tal cual de este modo elevado a estos términos de concentraciones 1 2 3 y 4 y por otra parte se nos quedará aquí estos productos que para multiplicar potencias de la misma base que es RT la base es RT igual aquí que aquí se suman los exponentes por lo tanto ahí se nos quedará RT elevado a C más D y bajo lo mismo para multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes tendremos RT elevado a más B ¿de acuerdo? pues bien hasta aquí que ahora ya tenemos vislumbrado la relación correcta tenemos que todo esto va a ser K sub C y por lo tanto ya concretamos aquí que K sub P será igual a K sub C ¿por qué? pues vamos a ver aquí tenemos ahora un cociente de potencias de la misma base un cociente de potencias de la misma base es el resultado es se pone la misma base y se restan los exponentes luego tendríamos RT elevado C más D menos A más B esta es ya la expresión digamos aritmética de la relación entre K sub P y K sub C K sub P es igual a K sub C por R y por T elevado a qué elevado estos son los coeficientes estequiométricos entonces tenemos que es la resta del sumatorio de los moles que hay de productos menos los moles que hay de reactivos a esto le vamos a llamar incremento de N o variación de moles y la fórmula voy a ponerla en rojo se nos quedaría definitivamente que es igual K sub C por R por T elevado a incremento de N siendo incremento de N repito la variación de los moles que tenemos aquí sumados o sea en este caso tenemos aquí D más C sumaríamos en una reacción con términos aritméticos si aquí tenemos dos y aquí tenemos tres diríamos que tenemos cinco moles de aquí y si aquí tenemos tres y aquí tenemos uno que tenemos cuatro moles tendríamos que hacer cinco menos uno cuatro y ese cuatro es el que quedaría aquí este incremento de N puede ser también negativo porque puede ser en cualquier equilibrio determinado que aquí hayan más moles que aquí o que aquí hayan menos moles que aquí de una manera o de otra el coeficiente que queda aquí de potencia es el lícito o sea si fuera negativo pues lógicamente la expresión sería uno partido RT elevado al exponente que tenemos pero para nuestro cálculo que tenemos que hacer directamente en los ejercicios es tan fácil como que la relación que acabamos de demostrar como queríamos demostrar K sub P es igual a la K sub C elevada a RT por RT elevada al incremento de moles de la reacción por lo tanto esta fórmula nos da mucho juego porque si nosotros en un momento determinado nos hace falta calcular K sub C y nosotros tenemos datos para calcular K sub P pues calcularemos K sub P y por medio de esta formulita pues calcularemos después K sub C y a la inversa por lo tanto esta relación es importantísima para la resolución de problemas yo creo que ha quedado suficientemente claro y además hemos demostrado aunque la pizarra se ha quedado muy llena pero es relativamente sencilla en este orden de aquí para acá de aquí para acá hasta llegar a la expresión que nos interesa bien pues este ha sido el inciso que quería hacer y explicada el tema de equilibrio de gases continuamos con el resumen teórico después del inciso con el desarrollo de el equilibrio entre gases con la definición de K sub P y la relación con K sub C adjunto esta diapositiva con la fórmula en cuestión que acabamos de deducir para aclarar el tema del incremento de N que es el exponente de R y T siendo R la constante general de los gases 0,082 atmósfera al litro mol Kelvin y T la temperatura en K por ejemplo si tenemos la reacción en cuestión que es CO2 más el sulfuro de hidrógeno para dar COS más H2O tenemos que el número de moles de los productos es 2 1 y 1 y el número de moles de los reactivos es 2 también 1 y 1 por lo tanto el incremento de N es 2 menos 2 que nos dará 0 y por lo tanto en la fórmula que relaciona K sub P con K sub C incremento de N al ser 0 la potencia RT elevado a 0 nos dará 1 y por lo tanto en estos casos en los casos en que incremento de N sea 0 coincidirá K sub P con K sub C otra reacción que quiero ejemplarizar es una reacción por ejemplo que tenemos el azufre gas más el carbono sólido para dar sulfuro de carbono aquí tenemos un equilibrio heterogéneo que explicaremos en la próxima diapositiva en el que tenemos dos un reactivo gas otro sólido y un producto gas por lo tanto a la hora de poder aplicar la fórmula sólo entrarán los gases no entrará el sólido por lo tanto en el incremento de N este tendremos un mol de gas en los productos y un mol de gas en los reactivos luego también será 0 y coincidirá como en la reacción anterior que K sub P coincidirá con K sub C aquí explicamos perfectamente lo que acabamos de deducir en esta última reacción que nos ha servido de base para explicar el incremento de moles de la fórmula que relaciona K sub P con K sub C y es la definición y aplicación de equilibrios heterogéneos al existir diferentes fases o estados físicos en un equilibrio heterogéneo sólo los gases y compuestos en disolución intervienen en el equilibrio si existen sólidos puros no se incluyen sus concentraciones ya que estos se consideran constantes y se engloban en la K sub C y quiero especificar también para la aplicación de la K sub C y la K sub P con su definición determinada que en este caso específico tenemos que la K sub C en el numerador pondremos los gases y los en disolución en este caso tenemos un sólido luego en el numerador no lo podemos poner pero aquí se genera una duda que ya soy consciente de que ha ocurrido y se nos ocurre decir bueno pero si no lo tengo que poner ¿qué pongo? ¿pongo cero? ¿pongo uno? ¿pongo otro número? pues no hay que poner un uno que es como no ponerlo nada en la fracción determinada por lo tanto si tenemos en este caso un producto y un solo producto y además de sólido en el numerador de la fracción tanto de K sub C como de K sub P hay que poner uno y en los denominadores como los reactivos son gases pues habría que poner la concentración en la K sub C la concentración de los reactivos elevados a sus suficientes estequiométricos y en la K sub P las presiones parciales de los gases en cuestión que son estos estos elementos que son gases elevados a sus suficientes estequiométricos esta es una aclaración para poder para poder tener claro lo que ocurriría en un caso que los productos y un solo producto fuera sólido bien pues dicho eso tenemos la aplicación clara de los equilibrios heterogéneos tanto en su aplicación para la K sub C como la K sub P como para el incremento de N en la fórmula que relaciona las dos constantes y hasta aquí el resumen teórico de equilibrios químicos en dos vídeos aparte desarrollaremos dos temas que están englobados dentro del tema seis de equilibrios químicos en el temario que son los factores que afectan a los equilibrios químicos y definiremos el principio del Echatellier y el concepto de solubilidad y producto de solubilidad realmente son dos temas que están muy relacionados con el concepto de equilibrio químico pero por su importancia y por su recurrencia en los exámenes de selectividad los trataremos aparte para que haya una mejor aclaración y asimilación del concepto realizaremos dos resúmenes teóricos y adjuntaremos problemas específicos de las distintas convocatorias pues bien han sido los conceptos justos y necesarios para resolver fácilmente los ejercicios y cuestiones de examen de selectividad que es nuestro objetivo hasta aquí el resumen teórico del tema 6 del temario de química de segundo de bachiller equilibrios químicos he querido plantear una relación de conceptos justos y necesarios que nos ayuden específicamente a poder resolver y razonar los problemas que se nos planteen en el próximo examen de selectividad ha querido ser una aplicación de conceptos que desarrollaremos ahora con problemas prácticos de las convocatorias de los exámenes de selectividad para poder llegar a esa facilidad de entendimiento y poder resolverlos con mayor facilidad si esto ha sido así darme like y seguiréis animándome y por favor suscribiros porque tenemos que hacer el canal cada vez más fuerte y ser más en la comunidad para poder ayudar a más alumnos de segundo de bachiller y de química en general con todas sus dudas y planteamientos que se puedan presentar por todo ello hasta el próximo vídeo ¡Gracias!